Bienvenidos de vuelta a mi canal gente, yo soy Mikaxi y aquí os traigo un nuevo video en el cual muchísima gente me estaba pidiendo que lo hiciera Y se trata de que en este video os voy a dar unos consejos o pasos para jugar bien al Geometry Dash Pero antes de todo os tengo que decir que yo no soy ni el mejor jugador ni el peor jugador de Geometry Dash, ¿vale? Solamente os tengo que decir que los consejos que voy a dar a mi me han servido para mejorar un poquito en lo que viene a ser el Geometry Dash Y también deciros que si alguno de vosotros sois los putos amos con el Geometry Dash que os pasáis clapses con los ojos cerrados No hace falta que veáis este video, ya que a este video lo quiero enfocar a personas por así decirlo, noobs un poquito mancas Para que mejoren un poquito lo que viene a ser el Geometry Dash Y bueno, habiendo dicho esto, comenzamos con esta guía de cómo mejorar el Geometry Dash Y el consejo número uno que os puedo dar, aunque os parezca un poco extraño, es que se trata de ver videos en Youtube de Geometry Dash, ¿vale? No os pido ni que veáis ni mis videos ni los de otras personas, solamente que veáis los que os de la gana Y por ejemplo a ti te cuesta lo que viene a ser un poquito el nivel de Clapses, ¿no? Pues tú pones en el buscador Clapses Geometry Dash y seguro que te saldrá un tío que se lo pasa a la primera, ¿no? Pues tú dices, ostras es fácil, seguro que me lo paso yo también a la primera Y luego cuando vayas a tu Geometry Dash seguramente vayas muy convencido de que te lo vas a pasar porque es muy fácil Y seguramente llegarás al 50 o al 80, 100% no te lo vas a pasar ya que es bastante complicado Pero irás con unas expectativas bastante altas Y vamos ahora con el consejo número dos que se trata el consejo de los iconos Como sabréis Geometry Dash tiene muchísimos iconos a elegir, ¿vale? Y hay algunos iconos que a mi parecer, pues pienso que son más fáciles de usar o más manejables que otros iconos, ¿vale? Como estaréis viendo en pantalla estaréis poniendo un icono que a mi parecer es bastante fácil de usar Ya que aparenta ser muy, muy chico, ¿vale? Que se trata de la calavera, que creo que se desbloqueaba pasándote jumper si no me equivoco Y pues os recomiendo que uséis este icono ya que es bastante fácil o más manejable de usar que otros iconos Y el consejo número tres que os puedo dar es que juguéis mucho, pero mucho, mucho, mucho al modo práctica, ¿vale? Aunque te sepas ya el nivel y todas las zonas y tal Jugar mucho, practicar mucho en lo que viene a ser en el modo práctica Ya que jugando normal, pues te tiras 200 o 300 intentos Y cuando llevas, por ejemplo, media hora en el modo práctica Al primer intento o al segundo, pues fácilmente te lo podrías pasar Y vamos con el consejo número cuatro que a mi este me ha servido bastante en lo que viene a ser en el Geometry Dash Y se trata de que cuando lleves una hora o dos jugando en Geometry Dash Que no te pasas el maldito nivel, estás agobiado o estás cansado Pues que te tomes un respiro durante 10 o 15 minutos Y seguramente que cuando vuelvas a través de las Geometry Dash Al primer intento o al segundo o al tercero Llegues bastante, bastante, bastante lejos, ¿vale? No te digo que te lo pases, sino que llegues bastante lejos de lo que llevabas Cuando estabas jugando durante dos horas o tres Y bueno chicos, el último consejo que os puedo dar Es que seáis muy pacientes, ¿vale? Que estéis muy tranquilos a la hora de jugar al Geometry Dash Y que tengáis mucha calma Ya que hay muchas personas que le han pillado un odio o un rencor al Geometry Dash Ya que se cabrean muchísimo, muchísimo Porque no tenían paciencia o se cabreaban muy fácilmente Y pues a mi me pasaba eso, ¿no? Yo que era un tío que me cabreaba muy fácilmente, ¿vale? Que no tenía mucha paciencia Y pues me cabreaba bastante con el Geometry Dash Y como os digo, pues el paso número cuatro Pues es uno de los mejores que a mi me han funcionado bastante, ¿vale? Y pues eso, que os recomiendo que hagáis siempre el paso número cuatro Que es uno de los mejores consejos que os puede dar cualquier youtuber, ¿vale? De cómo jugar bien al Geometry Dash Y bueno chicos, esto se ha terminado, ¿vale? Espero que os sirvan algún momento Alguno de los cinco consejos que os he dicho en este vídeo Y eso, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, recordad dejar vuestro like y favoritos Y a ver si podemos llegar a los 400 likes en este vídeo La verdad que sería un puntazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!